¡Oh! ¡Vamos a aprender! ¡Es un Teachable Moment! ¿Estás listo para aprender, Jerry Soto, algo de la vida? Bueno, no sé si necesariamente de este individuo, pero... ¡Oye! ¡Oye, que es un gran maestro! Chase University Hay varios adeptos de la Universidad de Chase aquí, pero bueno... ¡Oh, mira con Buddy Hayward! ¡Oh! 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 Ahí viene el maestro Mira la cara de seriedad Tiene cara de sabiduría Oye, y esta matiícula será carísima, ¿no? Porque nada más es lo que gastan en banderas y camisetas Es gratis para los mayulleros O sea, que lo va a lanzar al océano ¡Amigos! Robert Stone se anotó este numerito El combate para una caída Este hombre estuvo a punto en su primer combate De salir como campeón de NXT Este es un combate con tal de cuatro esquinas Y desde ese momento no ha parado de sorprender al mundo Tiene tamaño, fuerza, malicia, seguridad Control de lo que hace porque nunca se desespera Y ahora está al lado de un maestro como Stones ¡Uy! Un binomio muy peligroso para cualquier maestro Por muy universitario que sea Y hay alguien que está muy sorprendido precisamente por Von Wagner Y es el propio Andre Chase ¿Cómo lo desea? ¡Oh! Aquí vamos ¡Japs! ¡Japs! ¡Y! ¡Y! Mira que darle aquí a Wagner puede ser maravilloso para el maestro Andre Chase a las cuerdas ¡Y! ¡Oh! ¡Wagner lo agarra! ¡Se lo monta en el hombro! ¡Y! ¡Oh! ¡Se zafó! Y fue directamente con el antebrazo a Luis Quirero ¡Machetazo al pecho! ¡Oh! ¡O no al cuello! ¡Uh! ¡Qué matronazo al rostro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Fue un autogol! ¡Directo al esquinero! ¡Uh! Parte media ¿Viste cómo está jugando fútbol? ¿Viste? ¡Tacleada y tacleada y tacleada! Bastantes hombros tiene Como para saber lo que está haciendo Le dicen que tiene que detenerse Pero más fácil es decir Una montada del maestro Chase Se abre camino ¡Otra vez! Es que te lo digo Tiene mucha fuerza ¡Y un tamaño! ¡Un monstruo de alto! La verdad es que es una torre Se emociona el señor Stone Y sigue repartiendo Widener Es lo mejor que ha estado La marca de Robert Stone Ahora con este individuo ¡Oh! ¡Qué cabezazo! Directamente al profesor ¡Oh! ¡Se le van a ir las ideas! ¿Cómo nos las va a enseñar? ¡Oh! ¡Qué patada! Un botazo directo a la cara Y yo creo que Andrew Chase Se está arrepintiendo De todo lo que ha estado enseñando En sus cursos de Chase University Compadre, yo pienso que un maestro Siempre puede dar mucho más a sus alumnos Y él lo ha hecho Se ha sacrificado ¡Por todos nosotros! ¡Qué lazo en el esquinero! ¡Dios mío! Esto no va a ser un teachable moment No va a ser un momento de enseñanza Bueno, sí, pero para él mismo Mira eso Cómo lo lanza de esquina a esquina El que está aprendiendo de este Es el propio Chase Y soy yo No está ni sudando Aquí Von Wagner Es increíble Y los estudiantes están aquí Para ver al maestro lucirse Mira a Bori Y afuera con la banderita ¡Oh! 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 ¡Y hay más! Vean esto Vean cómo lo hace volar Ah, a un individuo tan grande como Andre Chase Esa es la cosa Que Andre Chase no es un individuo pequeño Lo demás Es que en comparación Uff Se queda corto cualquiera Candado tremendo de Wagner En el centro del ring Que incluye la cabeza El brazo izquierdo Compromete el hombro Se abre camino como puede el maestro Y la rodilla otra vez Entra como Pedro por su casa Como Wagner ¡Oh! ¡En la vida de Chase! ¡Qué quebradora en la parte! De media lateral En el cuerpo de Chase ¿Viste cómo se tocaba? Cómo se aterribe Este ser humano Siquiera va a tocar Yo creo que Andre Chase Estaba dando clases de matemática Y se encontró en la clase de puericultura No entiende nada De lo que está pasando Esto es como trigonometría geométrica Sí Se abre camino como puede ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Derectamente a la pierna! ¡Se le quiere partir! Y obviamente Tomando un granulón así Es más fácil vencerlo Encontró al fin algún secretito Que le ayuda A tomar control de este combate No sé, no estoy seguro ¡Otra vez! ¡Directamente a la pierna lastimada! ¡Andre Chase! ¡Pilazo! ¡Qué reata bonita! ¡El maestro! ¡Dando cátedra! ¡Dame la U! ¡Dame la N! ¡Dame la I! Ustedes saben lo que viene después Si saben del etear a la universidad Y después decimos la Chase ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¿Y vos me tienes aquí? ¡No, no, no, no! ¡Andre! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué más trancasos! ¡Se quedó! ¡Body! ¡Que no estaba haciendo nada! ¡Oh, al esquenero! ¡Poste metálico! Oye, ¿esto fue casual o fue intencional? Oye, pero olvídate de Buddy Hayward Digo, perdón ¡Claro! Pero no es el momento ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Cárgate de lo tuyo, cabrón! ¡Es un maestro demasiado moral! ¡Es un maestro demasiado moral! ¡Se preocupa por sus agujeros! ¡Oh! ¡Qué brazo! Ya está, amigos El intento fue bueno Vean esta derribada ¡Qué derribada tan espantosa! ¡Su variante derribada de bomberos! ¡Y! ¡Uno, dos y tres! Aunque me hubiese tratado de decir ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! Olvídate que el resto es historia Piensa en lo que pienses Te guste o no te guste Esto es lo que pasó ¡Bom Wagner! Acaba de sembrarse Una gigantesca victoria Sobre Andre Chase Y bueno, aquí ruge La Chase University Aquí comenzó todo Obviamente Creo que Stone Estaba metiéndose con Buddy Y Buddy pues obviamente Tocó defenderse El profesor salió a defenderlo a él Salió lastimado por Wagner Y al final Wagner tuvo la última palabra Vean esta derribada Esta derribada impresionante Es su variante favorita Con la fuerza Y el tamaño Y la seguridad que tiene en el ring Este hombre tiene mucho más que buscar En las tierras de NXT Y Stone se lo disfruta Iván Wagner con su cara de seguridad Sigue